¡Suscríbete! El metro para el disco con el jockey Eduardo, Antonio Ruartes se impone el 4, Panamira, ¡Bam! Y los cuerpos de ventaja, la segunda ubicación, el 12, Máximo Strike y cruzaron el disco. Falta 100 metros para el disco, siempre el 1, Curse y Roy Day con ventaja sobre el 6, Espirituosa que viene alcanzando, pocos metros para el disco, por dentro el 1, por fuera el 6, van a cruzar el disco en la misma línea, el 1, Curse y Roy Day, 6. Espirituosa. Sobre el número 2, Carrete, que viene muy fuerte, lo propio hace el 8, Titise y por dentro se filtra el 1, 50 metros para el disco, abierto el 2, Carrete, logra doblegar al número 7, Perseguido Blue, que fue al segundo lugar, tercero el 8, Titise y cruzaron el disco. Sobre el 6, que abierto lo vienen parando de cuenta, los últimos 50 metros para el disco, vuelve a tirar ventaja el 5, sobre el 6, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza los tramos finales, por dentro el 5, Miguelito Top, abierto el 6, Snow Nelson, y cruzaron el disco. Sobre el 5, Candy Bill, que viene muy fuerte por el lado interior, el 2, Brío Donca, últimos 100 metros de carrera, el 3, Magnolia Ray, pequeña, ahora ventaja sobre el 5, Candy Bill, que se acerca en el final, tercera el 8, Starlight Lou, y cruzaron el disco. Lo cómico genial por dentro, está el número 3, Teo Price, pocos metros, el número 7, Spinelo, con ventaja, van a cruzar el disco, 7, Spinelo, 4, Rotko, los dos primeros puestos. Pequeña ventaja sobre el 2, Candy, 7, 40, tercero, 6, cuarto, 4, último 100 metros de carrera, lucha en cabeza a cabeza, en uno, Descartes y San, pequeña ventaja sobre el 2, Dynamic Plan, pocos metros para el 1, Descartes y San, tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 2, Dynamic Plan, la tercera ubicación para el 4, Grand Willing, y cruzaron el disco. 1, 3, 7, Rigoblático, estira el cuerpo de ventaja sobre el 9, descuenta el terreno, abierta la número 5, último 50 metros para el disco, se impone el 7, Pierre Caillor, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 9, justa causa, atropeza abierta la número 5, Inestesa, y cruzaron el disco. Faltando 120 para el disco, el 7, Julián Octavio, estira ventaja sobre el 6, entra fuerte el 1, Acuario, último 50 metros para el disco, el 7, Julián Octavio, mantiene ventaja sobre el 2, Dark Side, que va al segundo lugar, tercero el 1, Acuario, y cruzaron el disco. La Rubio, por dentro, hiciste el número 9, Isili Candy, faltando 100 metros para el disco, se escapó, en la punta de la carrera, el número 6, Queen Ornella, con amplia ventaja, sobre el número 10, la Rubio, cruzaron el disco, 6, Queen Ornella, 10, la Rubio, en los dos primeros puestos. Ten punto abierto el 4, Juan Paco Pedro, último 100 metros para el disco, el 3 enseña el camino, poco metros para el disco, por dentro se va a imponer el 3, Prefect, medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Juan Paco Pedro, a tres cuerpos el 7, Micello Hack, y cruzaron el disco. Abierto, viene avanzando el número 6, muy rápido, desde el fondo viene el 3, Omi Art, faltando al 100 metros para el disco, el 7, Off-White, con ventaja sobre el 3, Omi Art, que descuenta mucho, poco metros para el disco, abierto, dominó el número 3, Omi Art, puso ventaja sobre el 7, Off-White, cruzaron el disco. Cuerpos de ventaja sobre el 5, Minera, Dubái, 120 metros para el disco, el 4, Récitor, a Colalta y Domingos, ya no pierde más, varios cuerpos de ventaja, y cruzaron el disco. Pasa a comandar la carrera, el 3 se va estirando a Pecueso, de ventaja sobre el 12, en larga carga, abierto, 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 siendo el 14, último 50 metros para el disco, con el 3, Henry Cotera, que marca el camino, pocos metros, se impone el 3, Henry Cotera, con ventaja sobre el 12, Dubái Kid, y cruzaron el disco.